Estamos en vivo y a todo color Ok, vamos allá, corío Ya, 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 ya Vamos a empezar, vamos a empezar Me va cabrón con Kendo Kaponi ¡Al demo! ¡Suscríbete! Te caíste Y yo no jodo con nadie ¿Para qué no jodan conmigo? Me jodí por los míos Esto no fue chivo Ellos me envidian Yo no los envidio Unos que eran mis amigos Pero todos son mis enemigos Le mandaron el pro Y lo dejaron vivo Estamos casando todos los días tíos Me vieron bien Y les dolió Deja que yo pide el que me cedió Ese cabrón me rompí y se escondió O a la bichosa madera ¿Qué pasó? ¡Dialo! 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 Cuidado donde se paren Si lo piden la mame No tengo ni que decirlo Ustedes ya saben Se fueron Estamos esperando que bajen Cuando sientan la brecha No llamen Y tú y tú Corillo Que me lo mames Cabrón En el club En la club La baby Sando en todas En la muñeca Con el pie En el cuello Y el placón A mi meca Cabrón Gracias a Dios Porque se merecen Los matados de todos Y es mal que me deseen Que se le multiplique Yo sigo haciendo ticket Kendo por favor ¿Cuándo va Kendo? Por favor O no me diga que Kendo Va a decir algo a lo último Un sermón Un speech de motivación Yo espero que Kendo Escupa aquí Y escupa unas barras asquerosas Como que La vida me tiene encabronado Porque la vida La dura Kendo ¿Verdad? Pero Vamos a ver Vamos a ver Si alguien tira Tiene que aplicarla Cabrón Si no pichaba el carajo H.I.P. de Capón Y cabrón ¡Palo! ¡Palo! Ya Ya, ya, ya Déjame comportarme Déjame comportarme Es un palo ya Es un palo Deporato Rey Solo con violencia Yo creo en la ley Ya ni sé cuántas veces La muerte se ha comido el fe Y en Agüey Pero mis panas Rompieron el relay Y el demonio de la tinta De regreso a la jornada Todos estos años Con el predio No ha sido por ganas Si cojones me tienes Tienes razón Una corazonada Y te aplico por nada Tantas vidas Inocentes las portadas Si tu mujer no tiene visa De lealtad o deportada Así que no te pegues Baby Ya estás alertada Que Kendo No te pongas abusador Baby Es que mi vida es complicada Pero el pueblo justifica Mi infancia no fue educada En mis ojos no ves nada Este odio lo custodio Detrás de las pradas Hay muchos cantantes Con películas cruzadas Y terminan en pesadillas Su cuento de hadas Coño Kendo La jodite Tú la tienes Pa' arrancar la silla nuevo Suéltala de nuevo, Gaby Y el impacto De lo que te impacta Son como veretas Si el seguro se desgasta El tirador me paga el saco Si el costum Enseo la plata Aquí solo hay un demonio Dos cuarenta La mía Con la de raza ¡Mana! Regresó el demon, oíste Regresó el malganteo, muchachas Gabby Music Del letal Weapon Chris Jedi Los marcianos, oíste Y esta vez Es con Baby, papi Tú sabes quién es ¿Tú sabes quién es? ¿Under water? Mira, ahí me va a la gol Tienen que mamarnos el bicho, cabrón Tú sabes el que anda con los que son Directamente es de la jungla Oíste, la gran puta Los marcianos Te voy a decir algo La familia Ahora un paso de nuevo Ronca que no Oye Y para ponerte claro No hay relevo Es que no hay peor ciego Que el que ve Y lo cierra de nuevo El demonio De la tinta Almayri ¿Quién? Almayri ¿Quién? Coscu ¿Quién? El demonio De la tinta Regresó Puñeta Y qué manera De hacer un cabrón Combat Con uno de los artistas Más prendidos Ahora mismo Que es Baby Diablo Quendo Te la comiste Baby Esta pista Se han hecho en un 10 Un 10 Ya Demonio De la tinta Más na Un loquito De Almayri Chacho Loquito De Almayri Le falta Para llegarle a Kendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh Dios Loquito Te dicen que Almayri Tiene más palabras Ok Oh Dios Loquito Ok La que sigue Que en verdad Este es el de que Escuché el preview Y yo sabía que iba a ser Un palo Y esto es un palo Ya yo lo sé Barboy es un palo Vamos allá Palo Otro palo Otro palo Madre Está dos de dos Baby Hey Quieta Y me Y me Nena No se Se Cacheo Mis Pichaera Yo subí Un story Más pa' Que tú Lo viera Y le Cayera Vamos a hacerlo La noche Entera Baby ¿Dónde Está? Que la noche Estapa Que no hay cinema Así que Dale pa' Acá Voy a darle vista Se le escapa Tira la tonja Que ya te tapa Aprovechame Por si mañana Ya no estoy A ver que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer Venilo Tú le llegas Oyo voy Así que mami Aprovechame Por si mañana Ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperala después Si yo te puedo hacer Venilo Tú le llegas Me baila Ozuna Últimamente Ha estado en su funda Gordo Ozuna Últimamente Ha vuelto Con ese flow De que Papi Odisea Pa' allá Ya tú sabes Porque la que tengo También es Que más Es la de bandida Con John Chimi O sea Está bien Hijo de puta Ozuna Está en un hitter Mucho Mucho Lo pegas Los cristales Esos panties Valencia Los rompí Cuando sale Dale mañana Palmol Brontea Que eso te sale Pepe Pepe La de bandida Se que tienes no imagin De que yo soy solo tuyo Entre ese culo que a mí me ha llenado el culo La nota me ha contigo siempre que fumo Y yo cuando te diga con la mente llene humo Me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los Cancés Ve aquí ando yo sin metí Sentítela Veintitrés Tu ve si me pantamea Le voy a volar Los tres Mi su patea como Mbappé Acabo de hacer ese culo Ella me han instigado su favela Tú me tienes bellaco Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya ¡Poño! Anuel tiró en un tono bastante Balanceado Qué milagro La rompió La rompió ¿Sabes? No se fue en ese viaje De creerse que él está en una obra de Oprah Y Como que Tú sabes que ese cabrón se tira Esos tonitos Que él se cree que él es de Esos tonitos ahí exóticos No se hagan Ah No se hagan C четыro Del G ¡Suscríbete! 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 Un 8.5 bad boy Un 8.5 Sólido Sólido ¡Sólido En verdad! ¡Está! ¡Está dos de dos! ¡Dos de dos, baby! ¡Ok! Perreo lento Esta es la próxima Baby, no me falle Baby No me falle Con esta Tracte Tracteo Un temazo Vamos a ver Bien cabrón 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 No falla No falla 4 de 4 Wow Esto es un 8 8 8 Baby Mira El último ahora es Barbie Que ya yo sé cuáles son las Cuáles son las vibras aquí W para baby Algo ya tú sabes Light Vamos a escucharla Barbie Day B Underwater Los Flayberg Dime Jedi Los Marcianos cabrón La nena es una Barbie Tiene el culo como Cardi Me tira cuando quiere fumar como Marley Eso abajo la saba candí 24-7 Esta horny Conmigo amanece Lo hacemos in the morning Tú y yo hacemos buena combi Chingamos y terminamos como zombies Quiere que se lo entre Hace cosas malas pero no se arrepiente Siempre que se va no tumbe el puente Me pide que en la cara se la eche Pero que no me apeche Y los otros le tiran Los dejan el teque Ella los esquiva como los boquetes Y cuando quiere bichoso Solo pide este Va pa'l bellaqueo Y buscarse un cheque Ella es blanquita cocaína Se pone bellaca Si me escucha en la pocina Mami contigo me la tiro en el carro Y hasta en la piscina Me dice papi Meta y me va y pésima La dejo que cogea cuando camina Un par de enemigas Pero ninguna le baja la autoestima Tiene las tetas grandes El culo grande y plana la barriga A esa baby nadie le da liga Cuando le tiran responderme No se tarda Me mandan la uvi pa' que le caiga La vi desnuda y yo dije Oh my God No es stripper pero como una me baila Y se pone a espalda Eh Y me mueve esa nalga Cuando estoy adentro no quiere que salga Y me pide que se la haga comarla Que se la haga comarla La nana es una Barbie Yeah Tiene el culo como Cardi Y me tira cuando quiere fumar como Marley Esa bajola esa vaca Andi 24-7 Esta horny Conmigo amanece Y la hacemos in the morning Tú y yo hacemos buena combi Chingami terminamos como zombie Quiere que se lo entre Y hace cosas malas pero no se arrepiente Siempre que se va no tumbe el puente Me pide que en la cara se la eche Pero que no me apeche Y los otros le tiran Los dejan el teque Ella los esquiva como los boquetes Y cuando quiere bicho solo pide este Tapar el bellaqueo Y buscarse un cheque Papi 5 de 5 Que mas te puedo decir No fallo No fallo Gordo Que clase de palo De EP Gordo Wow A este EP yo le voy a dar un 9 Dímelo Mati Que es la que hay 9 Gordo 9 Este es el primer EP de Dave B Y ahora se tiene que poner Se tiene que poner para vuelta de Tú sabes Sacar el álbum Wow Dave B Nos cogió aquí de sorpresa ¡Gracias por ver larà! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.